Hola, ¿cómo están mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. Espero que todos, todos mis preciosos se encuentren muy, muy bien de salud. Que mi Diosito me los esté bendiciendo a todos y que todo nos esté yendo muy bien, ¿verdad? En esta ocasión vamos a preparar algo rico, algo delicioso, fácil, rápido, para nuestro almuerzo, para las personas que todavía no sabíamos qué preparar. Entonces vamos a hacer unos yapingachos, unos yapingachos que son unas tortillitas de papa, muy fáciles de hacer y rapiditas, ¿verdad? Con eso nos va a salvar el plato del día de hoy del almuerzo. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué vamos a necesitar? Dos libras de papas. Yo aquí ya las tengo peladitas y partidas por la mitad. Vamos a necesitar chorizo. Tú puedes utilizar lo que desees, chorizo, salchicha, longaniza, para acompañar tu plato, ¿verdad? Platanitos para freír, cebolla larga, culantro, ajo, huevos, maní, leche, mantequilla, sal y comino. Entonces, y un poquito de pimienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a cocinar las papas. Yo ya tengo aquí mi olla con agua hirviendo, dos litros de agua, para mis dos libras de papas. Entonces vamos a ponerlas aquí a cocinar. Si tú quieres hacer más porciones, ya sabes que solo tienes que hacer al doble, o al triple, según las porciones que tú quieras. Porque con estas ya vamos a ver cuántas porciones nos sale, con dos libras. Vamos a agregarle una cucharada de sal, aquí en el agua que está hirviendo nuestras papitas. Y nada más. Vamos a taparlas y a dejarlas ahí cocinando por el lapso de unos... Hasta que esté suave, más que todo, porque eso depende de tus papas, ¿verdad? Hay papas que se cocinan rápido, hay papas que se cocinan por mucho más tiempo. Pero en sí, por ejemplo, acá en el Ecuador, la papa chaucha es suavitita, esa te sirve también. Es muy, muy suave para cocinarse, es muy rápida. Pero en esta ocasión yo estoy utilizando la papa chola. Casi la papa chaucha no te aconsejo, porque la papa chaucha más es para hacer, por ejemplo, un ajiaco, hacer una sopa, un locro de papa, un locro de queso, ¿verdad? Para eso más nos sirve la papa chaucha. Ya iré haciendo esa receta también, ¿verdad? De un locro de papa que nos queda muy, muy deliciosa. Pero para esta ocasión yo estoy utilizando la papa chola, que también es muy suavita y se cocina muy rápido, ¿verdad? Entonces la voy a dejar ahí que se cocine. Tú cuando ya quieras verle después de unos 10 minutitos, metes tu cuchillo. Si ya te entra suavito el cuchillo es porque ya la papa está lista para aplastarla, ¿verdad? Entonces vamos a dejarla ahí cocinando en el agua con un poco de sal y nada más. Bueno, entonces mira, han pasado como 15 minutos, mis papas ya están. Yo ya les metí el cuchillito y ya me sale limpiecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a escurrir. Vamos a escurrir las papitas y ya las vamos a aplastar. Mira, yo las voy a ir aplastando aquí en esta cosita, en esta tarrina. Yo las voy a ir aplastando. Vas aplastando bien con el aplastador de papas. Las vas a ir aplastando muy, muy bien. Mira, ya están muy suavitas y se aplastan muy fácilmente. Así aplastas todas tus papitas, mira. Hasta que queden bien aplastaditas, ¿verdad? Así aplastas todas tus papitas. Entonces, mira, ya están muy bien aplastaditas. Ahora, mira cómo quedó. Entonces, ahora vamos a echarle una cucharadita de mantequilla. Es para que se hagan muy suavitas y muy delicaditas, ¿verdad? Para que salga con un sabor delicioso. Pues vamos a ponerle una cucharadita de mantequilla sin sal. Bueno, yo siempre utilizo siempre la mantequilla sin sal porque es mejor para todas estas comidas. Es mejor utilizar esa porque no es procesada, no es muy procesada. Es sin nada, ¿verdad? Es para hacer justamente estas recetas. Pues mira, le mezclas bien. Bien, pruebas la sal. A mí me falta un poco de sal. Entonces le voy a poner un poquito más de sal. Eso ya depende de tu gusto, del tanto de sal que tú quieres, ¿verdad? Y ahora tú le vas probando y hasta cuando ya esté a tu gusto, ya le dejas. Vas a ponerle un poquito de achiote. Un chorrito nada más para que coja color. Porque en sí la papa es blanca, ¿verdad? Entonces vamos a coger un poco de achiote. Igual vamos a mezclarlas muy, muy bien. Mira. Entonces ahí va cogiendo la masita, va cogiendo color. Hace falta un poquito más de achiote para que quede con un colorcito amarillento las tortillitas, para que no queden muy pálidas, ¿verdad? Pues mira, vas mezclando así con una cucharita de madera. Pero si tú no tienes de madera, hazla con una cuchara de las que siempre comemos, ¿verdad? No hay que hacerse lío, como siempre digo, no hay que hacerse lío en la cocina. A veces no tenemos todos los instrumentos, entonces hay que hacer con lo que tengamos, ¿verdad? Instrumentos, utensilios, como sea, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Como te dije, estos yapingachitos son muy, muy fáciles de hacer, muy rapiditos. Y nos sirven muy bien para el almuercito, ¿verdad? Pues mira, yo ya le tengo aquí bien mezcladito, mira. Mira cómo está. Entonces ahora sí vamos a dejarle un ratito ahí para que repose esta masita. Mientras tanto vamos a comenzar a preparar una salsita que yo voy a preparar para acompañar nuestros yapingachos. Vamos a hacer una salsita de maní con cebollita y con culantro, ¿verdad? No es una cosa del otro mundo. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un poquito de aceite. Un poquito de achiote. Y ahí vamos a comenzar a refreír nuestra cebolla y nuestro culantro. Vamos a poner esta. Vamos a ocupar esta misma porque vamos a enjuagarla, ¿verdad? Como te digo, esto es un plato muy fácil de hacer que lo comemos acá en la sierra. Y no necesitas mucho dinero, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la cebolla larga, picada, en cuadritos. Y el culantro. Y lo vamos a refreír a llama baja para que no se nos queme la cebollita. Hasta mientras, en nuestra licuadora vamos a coger y vamos a poner un diente de ajo. Un poco de maní, más o menos el tanto de una cucharada de maní. Perdón. Una cucharadita y media pongámosle de maní. Y un poquito de leche. Esta es para hacer nuestra salsa con la que vamos a acompañar nuestras tortillitas, ¿verdad? Y lo vamos a licuar. Entonces, mira, ya lo hemos licuado. Y esto vamos a ponerle aquí en nuestro refrito de cebolla larga y de culantro. Le vamos a poner ahí. Que licuamos un diente de ajo. Un poquito de leche. Una media tacita de leche. Y unas dos cucharadas de maní. Y lo vamos a dejar hasta que hierva, ¿verdad? Vamos a dejarlo por el lazo de unos dos minutos hasta que hierva y ya está listo. Pues solo le vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito de comino. Como siempre te digo, esto ya es a tu gusto. Nada más. Vamos a revolver. Vamos a ponerle también un poquito de consomé de pollo para que dé un poquito de sabor. Y ya estará lista nuestra salsa con la que vamos a acompañar nuestros yapingachos. Vamos a dejarla ahí hervir por dos minutos, ¿verdad? Hasta que cojan sabores y que se hierva un poquito la leche, nada más. Vamos a dejarla ahí. Y hasta mientras vamos a comenzar a hacer también nuestros chorizitos, los vamos a comenzar a picar, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a hacer? Mira. Vamos a comenzar poniendo cada uno. Le vamos a hacer, mira. Yo tengo estos chorizos. Vamos a comenzar a hacerles unas rayitas. Unas dos rayitas nada más. Porque los vamos a freír. Pero si tú no quieres freírlos, tú los quieres asar, también lo puedes hacer. Si tú tienes una parillita para asarlos, es mucho mejor. Mucho más sano también, ¿verdad? Pero yo en esta ocasión, como yo no tengo parilla para asar, entonces yo voy a hacer fritos. Mira. Solo haces unas dos liñitas para que se puedan freír bien por dentro. Nada más. Le haces a todos tus chorizitos así unas liñitas. Y luego los pones a freír. Igual el huevito es para freírlo así entero y para poder servirlo en el plato nada más. Los platanitos también son para freírlos. Ponerlos enteros en el plato y nada más. Entonces ahorita ya tenemos esto. Se me olvidaba decirte que también necesitamos queso de comida o queso sin sal. También puede ser el queso mozzarella que te queda muy muy rico también. Entonces mira, vamos a comenzar a hacer las tortillitas. Vamos a coger un poquito de nuestra masa. Más o menos el tanto de tu mano. Vamos a hacerle una bolita primero y después un huequito aquí en el medio. Vamos a poner una cucharadita de queso o el queso que tú quieras ponerle, ¿verdad? Yo en esta ocasión no le voy a poner con cebolla larga porque hay personas que le ponen el queso mezclado con cebolla larga. Pero a mí no me gusta, entonces yo le voy a poner solo con queso. Mira, le pongo ahí y después la cierras. Mira, la cierras y la haces así bien bonita así que quede como una tortillita. Mira, que no quede muy delgadita, que quede así de un tanto gruesor de un centímetro más o menos. Mira, así. Y ahí la vas poniendo en tu sartén. El sartén tiene que estar con un poquito de aceite, no con mucho. Apenas un poquito, solo que esté más o menos así como pusimos para hacer las arepas. Así mismo vamos a poner el aceite. Una penitas, solo para que se hagan una coscrita nuestras tortillitas, ¿verdad? Porque ya está cocinada la papa. Entonces no necesitamos que se fría, solo que se haga una coscrita en cada lado, ¿verdad? Y para que nuestro queso se derrita. Entonces mira, ponemos otra cucharita de queso en el medio de la tortillita y la cerramos. Mira, va cerrando así, con tus manitos. Va cerrándola así. Y te queda así, mira, redondita. Y un poco gruesita, como te dije, del ancho más o menos de un centímetro, que quede de grosor. Y la vas poniendo a freír en tu sartén. A llama baja para que no se... No sé qué, me verdad, se haga bien bonito despacito. Entonces le pones a llama baja y así le vas haciendo todas tus tortillitas. Entonces mira, han pasado como tres minutos... Perdón, como dos minutos. Y ahora sí le vamos a dar la vuelta a nuestras tortillitas, porque si tú las miras antes se te pueden dañar, ¿verdad? Entonces ahí está muy bien. Después de dos minutos tú le das la vuelta, entonces ahí está hecho su costrita y ya queda bien. Entonces le dejamos otros dos minutos y ya está lista las tortillitas. Entonces mira, ya lo vamos a servir, ya está listo, ya de los dos lados se ha cocinado nuestros yapingachos. Vamos a poner de uno en uno, mira, yo voy a poner en cada platito, voy a poner dos, dos yapingachitos. Vas a poner dos chorizos, mira cómo se han hecho de lo que le hicimos las gallitas, ¿te acuerdas? Entonces se quedan así, mira, muy bien bonitos. Pones dos. Yo hice acá una salsita de cebolla con tomate, un curtidito. Esto lo vamos a poner aquí encima del arroz. Si tú quieres lo sirves con arroz y si no lo sirves así, sin arroz, ¿verdad? Le pones ahí encima. Pones unas hojitas de lechuga, que esas las debíamos de haber puesto antes de la tortillita, pero bueno, le ponemos a un ladito. Unas hojitas de lechuga igual bien lavaditas y le pones un poquito de limón y sal. Y nos faltan los platanitos, que también tenemos acá, mira, pones dos platanitos. Así bien bonito, acomodadito. Y el huevito. El huevito frito. El huevito igual lo puedes poner aquí encimita, a un ladito, porque todo eso lleva nuestros yapingachos, ¿verdad? Lleva nuestros choricitos, lleva el huevito, lleva las tortillitas. Y la salsita, por último le vamos a poner la salsita. Mira, aquí tenemos hecha la salsita de maní. Entonces, esta le vamos a poner por aquí, por encima de las tortillitas. Mira, le vamos a poner así despacito. El tanto que tú quieras, ¿verdad? Un poquito, un poquito menos, un poquito más. El tanto de tu gusto, nada más. Entonces queda así. Mira cómo quedó nuestro plato de delicioso. Mira, rapidito, delicioso. Mira. Está muy rico, muy delicioso y fácil de hacer. Nada complicado. Y como te dije, lo puedes preparar para tu almuerzo. Para tu almuerzo queda listo. Muy rico, muy delicioso. Entonces, como siempre te digo, mi precioso, mi preciosa, espero que lo compartas. Espero que lo hagas. Espero que te estés suscribiendo a mi canal. Por favor, suscríbete que es gratis. Regálame tu like. Comparte mucho, mucho mis videos. Comparte con tus amigos, con tus familiares. Comparte mucho mis videos porque así me ayudas para poder seguir subiendo muchos, muchos más videos. ¿Verdad? Entonces, como siempre te digo, mis preciosos, mis preciosas, que mi Diosito me los bendiga. A todos, a todos, a todos. Los quiero mucho. Chao, mis preciosos, mis preciosas. ¡Gracias!